El destino de clan, aquí estamos con Suburban Pack, que vienen all the way from El Monte. Acá nos van a traer un escakor chingón, acá. ¿Qué más? ¿Escakor? ¿De todo? ¿Escapón? Cumbia chingado. Ahora es el día de la cumbia, eh. Yo creo que no sé bailar. Bueno, con Maribel Guardia sé bailar. Y con Lorena Herrera y todo. No, pero la gente, vayan a la página de Facebook para ver a mis camaradas de Suburban Pack, que vienen de El Monte. Vayan a la página de Lalo, la gran miseria, a mi página que se llama Revolution o LXRA Production. A todas las bandas que quieran venir a los Rehears Studios, también pueden platicar esto con la gran miseria, con Lalo, para que hagan booking o algo así. Y para toda la gente que vino ahora, la verdad, gracias. A la gente que está conectada en línea, a los dos, tres que están en línea, muchas gracias. Y aquí los dejamos con Suburban Pack y ahorita nos subimos a decir los comerciales. Aquí nuestros amigos de Get On Fire vienen entrando. All right, what's up, everyone? This song is called Daga. For those who just came in, we are at Suburban Pack. Go! 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 Hey! Walking down this ship you did, Feeling out so concerned about you, Knowing what's in Suburban, Oh, where could my baby be? So I take a drink or two, Thinking of you, When I talk it to you, Oh, my baby, What have they done this ship? What have they done this ship? What have they done this ship? They put through time, Misery, oh yes, they did again. Catching me this really hits the end of our job. Why am I so confused with what I should do? Why don't you just let me be set free? I just wanted us to be, Happy and free. I just wanted us to be, Happy and free. ¡Suscríbete al canal! 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 All right, how many of you guys at Cumbia? I know these guys do. Woo! Well, to those all that are watching, and to those here, here is what we call Cumbia. This song is called Cumbia Sky. Woo! We got our lovely gimbau here, suited for the plant's pleasures. Anyone want to dance with them, go ahead. Ah! Cumbia! Cumbia! Hey! ¡Todo! ¡Balas! ¡Hey! ¡Somos en las calles! ¡Somos en el bote! ¡Somos en las calles que se van a poder! ¡Para bailar! ¡Para tocar! ¡Para bailar la cumbia! ¡Si no te gusta! ¡Si lo mereces! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vayan a la página de Suburban Pack Facebook, Repernation Si tienen SoundCloud SoundCloud, MySpace Facebook, Instagram Any merchandise out there? Do you guys have pins? Not yet, not yet Hey, you're more than welcome to come to fucking show your EP on the fucking, on the vecino del clan right there We're broadcasting to Tijuana y a unas partes de ahí de la frontera Sonora, Isla, Tijuana y aquí en Los Ángeles es todo califas aquí estuvimos con nuestros hermanos de Get On Fire que nos trajeron un poquito de cumbia Scar, you know, saben un poquito de reggae luego con los hermanos de Dodge & C que estuvieron aquí y nuestro amigo Cody Blake que no pudo venir que porque se quedó allá con Necro practicando no nos trajo ni los hinches tickets que nos prometió pero ni pedo si, no, es que iba a venir Cody Blake que no sé va a abrir en el Josh Keeter va a abrir con Necro no sé si conocen a Necro es un rapero a Mad Child que es de Soul & Souls y luego va a tocar con Mad Child de Soul & Souls va a estar bueno entonces va a abrir nos iba a traer tickets pero no pudo venir pero muchas gracias a Suburban Pack que vino me lo recomendó Jojo que es un amigo de allá de Scum Production Jojo mis amigos de Puta Production toda la gente de Lee a toda la gente que nos quiera aquí de La Gran Miseria también y muchas gracias y aquí se van a quedar un poquito más tenemos como unas 5 canciones de Suburban Pack para ustedes si tienen más pues aquí hasta las 10.50 vamos a estar esta es Revolución ok esta canción se llama Bienvenidos ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ kilow Gary! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí yeah yeah! Oh, and a shout out to Yoli. Your baby Chris is right here on the bass. All right, well, here's this song called Amorado, which is strange enough, I know. One, two, three, four. When I taste so like a ghost, was it that you're not a ghost? Two and a half of your breath in. One, two, three, two, 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 three. Bust you three on a lovely toe. No, I can't remember the ghost. Two and a half of your breath in. That you take a lot of tears in the sky. You're my baby. Something in this game of chess. When you go so far down the back. Something in this fucking mess. I wish you could see I knew. Why can't I just figure out who I want to know? A lot of tears in the sky. Three, two, three. They want you to be. I told her if I want you to be. I told her if I did it. It's way too bad. I'm just safe for the other days. Go! I told her if I want you to be. I told her if I want you to be. But I told her if I did it. It's way too bad. I'm just safe for the other days. Let's go! 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 a cover you say alright well how many of you guys like real big fish no kind of kind of do you guys want to hear another original original or no cover i hear original what's up original it is alright this song is called don't be sad i know fuck tommy's feelings can someone flip this guy off please can someone flip him off thank you thank you i hate this fucking guy i love you he's let me stay at his house alright tommy well i dedicate to you tommy don't be sad alright don't be sad as you play this song this guy taking his shirt off now cause that's how sad he is cause we're all sad does anyone agree with me alright this song is not this song is not don't be sad though if you can see this song is not does anyone know and this song DUMP i don't know but let's learn that's what i do i have to do ¡Gracias! 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 ¡Gracias, todos! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! a Revolution a Derén y aquí tenemos Get On Fire All The Way From Pomona acá mis amigos del monte para que vean que hay unidad aquí carnal para que vean lo que hace Lalo lo que hace Revolution mucha gente aquí, muchas gracias Lalo y a toda la gente que se conectó para nuestra página tenemos shows on the way ahí con Frank Production octubre 17 con Alma Dejade y Suburban Pack, muchas gracias aquí estamos en el signo del clan Revolution ya y aquí ahora ya ven la unidad y todo ya y aquí está y aquí está Gracias. 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 Gracias.